Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido. Ha sido un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al once del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. De carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. La opinión sobre el cuadro local, matador Mario Kempes. Algo bueno tienen que haber hecho estos muchachos para estar en la lucha por la Europa League. Hay que esperar el fallo de los que van adelante, escalar posiciones y que los nervios no los traicionen. Va el disparo, Sopatoso. Raúl García. Gurpegui. Cara muy bien para afuera. Joaquín. Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Joaquín. Esa pelota que se va, lateral. El jugador recibe apoyo. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero... Bueno, si está adelantado, está adelantado. Creo que vamos a... Aymeric Laporte. Se viene un lateral. Montoya. Joaquín. Tiene compañía. Se están adueñando de la redonda. La pelota que abandona y saque de manos. Aymeric Laporte. Miquel San José. De Marcos. Le pega. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Pelota que sale. Y el árbitro que nos dice que hay córner. Es un cabezazo fantástico. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Para que el gol se vea mejor, hay alguien que tiene que sacar el córner de forma perfecta. Eso sucedió y el rematador no se quedó atrás. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se están enfrentando por la pelota. No llega bien a la marca. Y tiro libre. Pesela. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Venían bien y la han perdido. Bien parado. Enorme anticipación. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Fuera de juego. Joaquín. Montoya. Bien cruzada. Buen disparo. Buen disparo. Al polo. Susa Eita. Y la pelota que sale. Disparada. La pelota que abandona el campo. Y ahí. Tiro de esquina. La pelota que pega en la mano. Ahí falta. Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Qué lástima el arquero. Se podía haber estirado un poco más, ¿no? Le ha pegado de forma maravillosa. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Vámonos al entretiempo. Vámonos al entretiempo. El marcador. Comienza el segundo tiempo. Vámonos al entretiempo. Germán Pezzella. Que pelota le metió la comba. El cabezazo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Rubén Castro. Ahí perdiendo la posición de la pelota El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Una entrada efectiva Deja el defensa en el camino Aymeric Laporte Cada uno peleando por la pelota Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y me interesa ese cambio Rubén Castro Se escapa de la defensa Gran visión defensiva Se abre espacio Puede ser una oportunidad Rubén Castro Entra solo contra el arco Le va a dar y sale un bombazo Se viene el tiro libre Raúl García Miquel San José Después de una buena serie de toques Perden la pelota Están pidiendo a Chikar Quieren offside Hay peligro Están en una zona de la cancha Donde pueden hacer daño Beñat Con el número 23 A Duris La tiene y está buena tapada del arquero La hace ver sin problema Han perdido el balón Miquel San José Epa Pase adelante Le dijeron Beñat Va, un disparo larguísimo Y normalmente Es de los que no fallan ¿Dónde lo mandamos? ¿Al Caribe? Así no Así los regalitos Los van a recibir siempre Desde acá muy fácil decirlo Pero un poco de paciencia Señores, mandan pelotas al área Por gusto Sin saber qué hacer Quien se le dan a cualquiera Pero que no engambetee Ni intente dar un pase Que le pegue directamente Al área contraria A ver si alguno la agarra Raúl García Beñat A Duris Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Uno más Y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja Y también la diferencia Este sí que es un golazo Incluso podía haber pegado En el travesaño Pero no Entró pegadito a él ¡Gol! Cae otro gol Y este partido Es totalmente desequilibrado Llegará el momento De apagar todo En dos minutos Rafa Van der Bar Y desde ahí tiene para meter Un zapatazo ¡Gol! ¡Gol! De entrada Pero se le ha escapado Por arriba Vaya susto en las tribunas Todos creían que entraba Parece que se le ha terminado El tanque de gasolina Nada más Beñat ¡Vaya chanfle Que le metió la pelota! Este gol sin duda Reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado Un camión por encima Esto es solamente redondear Un gran espectáculo Un gol que llega para confirmar Que en la cancha Solo hay un equipo ¡Siete!